Por el río Maldiva Por el río Maldiva Por el río Maldiva Que el sorbellino viene y se va Música La vereda Maldiva Donde al buen vecino Vengan todos a bailar Este ritmo es sorbellino que allá en la vereda todos los recibimos, que aquí en la vereda todos los recibimos. Baila torbellino de Mandívar, que el torbellino vene y se va. Baila torbellino de Mandívar.